5, 4, 3, 2, 1, nueva tienda de Fortnite para el día de hoy 16 de junio del 2023 que tenemos tenemos el club Fortnite este sigue todavía los 25 niveles del pase de batalla los paquetes del maestro del magma leyendas de lava de nether el eterno siguen todavía todo lo de tierras salvajes sigue todavía ahí están todavía este para que vayas empezando a como a llevar tus skins todas salvajes a la nueva isla a la nueva parte de la isla que se derrumbó sigue el paquete de los OG parte 1 este también tenemos a la cosa de 2000 pavos que no sé por qué vale 2000 pero bueno lo tenemos los OG parte 2 también siguen en tienda tenemos este a la cristal obviamente la cristal para todos los tryhard ahí está de regreso el lote de fiesta prehistórica también lo tenemos por ahí sigue todavía ah y bueno obviamente lo de ya es verano me encanta para este calorón de veras nada más de ver las skins dices están god bro de veras ahorita se antojan dar así como ellos así como está haciendo de calor y dicen que este va a ser el verano más frío o este es el verano más frío a partir de ahora tenemos el lote de Optimus Primal con el emote este baneadísimo ya se la saben este baneado del competitivo no se espanten solamente de los competitivos solamente de los torneos el paquete de Mr. Beast sigue todavía en la tienda y pues por supuesto este DC Comics todavía está aquí lo cual me da mucho gusto porque así puedo pensar si me compro lo que me hace falta o no tenemos al al Bloodsport de la película de The Suicide Squad la segunda parte de The Suicide Squad tenemos a Deathstroke Zero que mucha gente dice que la nariz bro a mí me encanta la skin con todo y que la nariz pues es que no no es una es un casco bro o sea agarra la onda es un casco chécalo chécalo ahí se ve es el casco tiene la forma de la nariz sí pero es el casco bro o sea pero bueno Wonder Woman la cual está hermosísima bro hermosísima una gran skin se las recomiendo mucho este el de Catwoman Zero la Catwoman normal el Beast Boy el Black Manta Black Manta me encanta porque está igualito al de la película de Aquaman me fascina que más tenemos por acá Harley Quinn una de las que yo considero yo creo de las mejores skins de las mejores skins que existen sin duda alguna esta de Harley Quinn está super God bro así tremendo de veras el Harley Quinn de Renacimiento también es muy bonita entonces las dos Harley Quinn están de lujo el Batman que el jajaja que si se ríe jajajas pero con Batman está también aquí un skin considerados por muchos también de las mejores skins de DC Comics y si si está Gode su mochila le queda a muchas este a muchas skins de Halloween de aquí del Fortnite entonces la puedes combinar el lote de Batman Zero blindado el cual me encanta es el mejor Batman para mí en Fortnite el mejor Batman sin duda alguna ese sí te da la experiencia o te hace sentir en Fortnite este Batman armado completamente dices bro este sí lo puedo llevar y si lo llenas de armas vendría siendo el Batman malo de la serie esta de Heavy Metal así que bueno el Batman Zero también súper hermoso no es para mí el mejor Batman no es para mí el mejor Batman pero sí es muy bueno sus cosméticos son fantásticos en especial la pantalla de carga te transporta bro la pantalla de carga te transporta completamente a Fortnite y a un Batman que trata de zafarse de la isla no sé deberíamos de hacerle a este video porque de veras toda este toda esta onda de Batman Zero fue muy buena y bueno el lote de flash sigue por aquí también lote de flash con uno de los emotes más hermosos creo que existen mira que bien le queda ese emote a mi skin bro le queda fantástico ayer me la regaló bueno Deku me regaló por ahí el emote queda fenomenal ahí está y bueno a ver las novedades que tenemos aparte de DC que espero que siga mucho tiempo porque de veras está súper God aparte de DC tenemos la encaje de festival que yo le digo la encaje de verano porque de verdad este también está vestida así bueno las calcetotas pues no sé bro y así como los brazos no sé pero bueno está bonita la experta en reconocimiento que la vas a poder usar este en la jungla bastante muy buena el saxofonista bro este es muy bueno este es muy bueno y nos recuerda el video este del XQC se acuerdan de un banano que estaba mate y mate a XQC haciéndole stream sniping la verdad es que en ese momento nos dio risa pero no es es gracioso bro ya cuando eres streaming y estás haciendo streamings y te llega un vato que nada más te está buscando para matarte en directo la verdad es que es muy enfadoso muy muy enfadoso tenemos el el lote de karateka también el pico tachonado este es muy bueno este es muy bueno y le queda varias skins también la racha rosa también muy bonito este ya tenía tiene poquito que llegó y luego tenemos por aquí lote de primeras peleadoras que es algo así como para demostrarte este los los orígenes del escuadrón parte 2 esta me encanta en lo particular porque creo yo si no mal recuerdo déjame ver déjame ver vista previa de estilos creo que si es la que puedes puedes hacer el kill bill puedes hacer a la novia de kill bill fíjate este traje amarillo le queda got le queda got a la chica y si literal parece de kill bill y otra cosa padre es que tiene este skin que fue nivel 100 no en algún pase de batalla fue nivel 100 y también si le pones el traje de kill bill se ve got la o sea está bonito está bonito fuera de eso bueno pues el otro está así como vea el jump si pues está bonito bro dejémoslo así en chicas se les ve mejor todo eso los emblemas de temporada este ajá ajá bueno todo sigue siendo orígenes de los escuadrones a este de círculos oscuros me interesa bro me interesa este porque ya ya tenemos esta fue gratuita en su forma de hielo pero esta es la la original la forma de moniaca está bastante got yo creo que esta sí voy a voy a planteármelo muy seriamente si me la compro el gelatino para todos aquellos que les encantan las skins así chistosas el gelatino es una de las mejores y bueno pues ya está de regreso y a la suki diseñadora bro por fin llegó la nueva suki bro la nueva suki ya está en tienda perfectísimo está hermosísima bro está hermosa 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 híjole la suki otra emblema también este vamos un emblema de fortnite una skin que es emblemática y está está preciosa ve los detalles es aquí donde ves las nuevas skins de fortnite este cuando ves todos estos detalles que tienen la forma no no está está tremenda está muy hermosa bueno pues ya está por aquí uy aires de grandeza bro este de aires de grandeza híjole justo me lo acababa de pedir un amigo que este que le hiciera el paro y se lo regalara porque pues anda anda este queriendo este baile y la verdad está está divino está gote está gote está muy bueno y la como ya también la comandanta escarlata ya nada más para este para terminar el la tienda de hoy bastante bastante muy buena y bastante tryhard por cierto también y tiene estilos y tiene estilos en verde y en lo personal yo creo que este es el estilo que mejor le acomoda y le queda así súper tryhard cuando te encuentres una en la partida a correr bro a correr porque te va a bananear seguramente donde te agarre te va a bananear por 800 pavos una ganga los aires de grandeza por 300 pavos una verdadera ganga porque además es transversal habría que ponerlo a prueba a ver qué tal le va este en las carreras transversales que hacemos en el canal y bueno algo que no habíamos visto es el pico de la de la nueva zuki que se llama aguja afilada está bonito el pico el color le queda este incluso a mi skin le queda con el cabello bastante muy bonita bueno esta fue la tienda de hoy no se olviden por ahí dejar su like compartir el vídeo este y además pues nos vemos en directo y también les recuerdo que pueden usar el código el emperor el código más fachero facherito del fornite dicen que si lo usas te crece la tula no lo sé bro deja en los comentarios si lo usas ya si ya te pasó y bueno pues si quieres venir al rato al directo pues date la vuelta para que presumas a tu zuki bro tú que tienes oportunidad de comprártela puedes venir a presumirla nos vemos este en el próximo vídeo los quiero mucho bye bye